Muy buenas amigos, aquí Baclera83 un día más, ¿qué tal estáis? Espero que todos y todas estéis bien, pues nada, dejamos el anterior capítulo aquí ya sabéis que estamos en racha, de momento estamos ganando casi todo y nada, tenemos partido contra el Rayo Vallecano, nuestro ex equipo, el ex equipo de Lolailo nada más ni nada menos, y nada, vamos a empezar ahora nos ha llegado nuestro jugador, parece que nos ha encontrado algo, vamos a ver que nos ha encontrado Fabiño, Fabiño, buen jugador, lateral derecho, bastante bueno, jugador del Mónaco ahí está, un 88, bastante interesante, con lo cual vamos a hacerle oferta ahí está, a ver qué nos dicen bueno chicos, pues nada, dicho esto, vamos a jugar nuestro partido contra el Rayo que va a ser muy interesante, es un equipo que está luchando por la Liga ya que está segundo de la Liga, así que nada, vamos a jugar contra ellos, a ver qué pasa bueno chicos, pues nada, va a empezar el partido ahí está, saca el Rayo Vallecano, cuidado que ya nos... oye, 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 ya está a 10 ya, liándolas por la banda ahí estamos cuidado, cuidado que viene Villarín ahí la sacamos la sacamos, espérate uh, va a chutar el Rayo flojito a manos de Tiger Steyer ahí estamos Fasterling otra vez, qué rápido es vamos a sacar un centro a manos de Gansaniga ahí está a manos del portero la ha sacado de puños espérate no, va fuera el balón vamos a ver hacer un cambio a ver si entre Paco Reus y Hadar dan la vuelta a este partido porque la verdad es que está habiendo pocas ocasiones y habrá que luchar por meter gol buen pase ahí para Neymar que va a sacar un centro vamos Reus por favor no me falles eso bajo no me falles eso vamos a sacar otro centro a manos de Gansaniga uh, cuidado, cuidado que va a tirar por banda va a chutar fuera ahí está Steyer Steyer tonto los cojones no, no final del partido Rayo Vallecano cero Barcelona cero ahí está Hazard no te la vendes y juega más en el balón y mete goles bueno chicos pues ahí está la estadística 48% para el Rayo Vallecano 52% para el Barcelona ellos han tirado 4 tiros una puerta los otros 4 tiros 3 a puerta la verdad es que ha sido un partido un poquito aburrido no ha habido mucho juego y es lo que hay bueno chicos pues ahí está la clasificación como veis seguimos en cabeza por lo menos no hemos partido partido pero el Real Madrid ya está ahí tocando los cojontillos ahí está ya nos sacamos dos puntos al Real Madrid así que nada habrá que seguir todo lo que sea con choc pues bienvenido sea bueno pues ahí estamos no debemos confiarnos frente al Lugo efectivamente Copa del Rey el año pasado nos echó un equipo también bajo no me acuerdo todavía cuál fue pero no era un rival como para que no se echase de la Copa del Rey y nos echó así que hay que tener este partido con mucho cuidado y nada vamos a ver las negociaciones porque parece que nos han llegado las novedades sobre Jordi Alba 36 millonacos nos ha subido 3 millones y Suárez 55 nos han subido 5 millones los vamos a tener ahí en la recámara no creo que venda son jugadores titulares con lo cual ahí lo dejamos parece también que nos ha llegado una vale Fabiño que le habíamos hecho oferta 26 cuesta 17 que se bajen un poquito de la parra vamos a bajar el dinerito y si no lo consigo por 23 como mucho 22 no lo voy a comprar bueno chicos pues nada vamos a jugar esta Copa re contra el Lugo habrá que ganar sí o sí porque mirad que cara tiene Lola y Ló me da que este hombre va a sacar la fusta y como no ganemos va a empezar a dar guantazos ahí a los jugadores que se van a quedar vamos con el culo rojo bueno bueno pues nada vamos a empezar esta Copa del Rey habrá que pasar la eliminatoria como sea así que nada vamos a jugar han puesto algunos no titulares algunos suplentes hay que darles minutos a los que han venido equipo del filial así que nada vamos a verlo cuidado que nos atacan por la banda el Lugo la sacamos ahí bien más buen jugador del filial cuidado buen pase le han hecho para pelea vamos 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 a poner que no se duda uy que bien la sacaba ahí Dante pero cuidadito que nos pitan falta este jugador del equipo filial se la ha jugado demasiado ostras ha sido penalti ha sido penalti madre mía ah no 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 pues yo que sepa lo ha hecho la falta si no me equivoco ostras ostras la que nos ha clavado me he saltado antes ahí está arriba joder que mal que mal se adelanta el Lugo vamos a ver es que han saltado le he dado antes de que chutase he tirado mal y ha pasado por encima de la barra sin ningún problema Masip aquí también que le había puesto portero de Copa pues podría haber hecho algo mal la verdad ahí estamos venga media vuelta venga Luz Suárez venga Reus ahí está perfecto ahí la ha cogido Reus gol fuera de casa vamos a ver si baila a ver si baila mi niña bonita mi cosa linda que cosa más guapa mi niña linda vaya faltita vaya faltita madre mía no ha sido roja yo creo que Lolailo me da a mí Lolailo yo creo que ha comprado al árbitro porque antes ha sido penalti en esta mirar que entrada la ha hecho por detrás o sea eso es roja eso es roja Lolailo ha comprado al árbitro vamos Paco va a chutar que cerquita está Paco Pacito Paco Chocolatero vamos vamos ahí está Palacio que bien jugado ahí está el jugador el subido del cliente de este año ahí está este gran veloz corre mucho velocista ahí está con la afición de eso que jugamos fuera cómo estará el campo del Lugo vamos a ver aquí la repetición ha sido un juego bonito ahí un pase magistral y Palacio con una definición profesional en toda regla fijaros aquí que bien ha chutado para el otro lado perfecto gol de Palacio cuidado cuidado que viene Lugo oh no 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 nos ha metido nos ha jodido la fiesta que teníamos nos íbamos con un 1-2 que era muy buen resultado y ahora nos empata el partido con un 2-2 que esto nos va a dar luchar mucho más en el partido de vuelta vamos a ver aquí la repetición fijaros que buen pase en profundidad la ha puesto y aquí muy bien ha jugado el jugador del Lugo Massif que la verdad es bastante malo de portero podría haber hecho un poquito más es que fijaros ahí la falta también pero bueno es lo que hay hay que jugar con un portero hay que darle también minutos en la copa de rey bueno 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 pues no se ha dejado ni sacar esto va a terminar aquí 2-2 Boatán está ahí tenemos que haber hecho algo más pues claro que sí claro que sí habría que haber ganado al Lugo con facilidad y no lo hemos hecho ahí está la estadística 46% para el Lugo 54% para nosotros 2 a 2 tiros a puerta otros 4 3 tiros ha habido pocas ocasiones está el Barça estos dos partidos está un poco dormido a ver si espabilamos y sacamos títulos bueno chicos pues nada vamos a dejar este capítulo aquí ya sabéis lo Lailo creo que compró el partido yo le vi hablando con el árbitro y yo creo ahí no debemos confiarnos no sé por qué me da que compro al árbitro porque la falta delante era penalti y luego había otra entrada que yo creo que era roja pero bueno sacaron amarilla así que yo voy a estar calladito porque lo Lailo me parece que andaba ahí con algún billetito ahí con el árbitro algo pasaba pues nada vamos a dejar este capítulo espero que os esté gustando ya sabéis si os está gustando apoyarlo con un like suscribiros al canal dejad cualquier comentario debajo del vídeo y nada con esto me despido así que un saludo y hasta la próxima